El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, rindió un homenaje y reconocimiento a todos los integrantes del ejército mexicano. A los presentes y a los varios ausentes, envió un saludo fraterno, cordial y de gratitud al nombre del pueblo de México. Durante la cena de gala, el Ejecutivo Federal dio su discurso oficial, donde resaltó que el ejército mexicano se ha ganado el respeto y el cariño de la sociedad mexicana, al cumplir con su tarea fundamental de defender la ley y los intereses superiores de la nación. Reconoció la lealtad constitucional que le ha entregado a la República, con la cual ha cumplido su primera misión, que es la de restablecer la legalidad y reivindicar la voluntad democrática de los mexicanos. Agregó que el México del siglo XXI no se podría entender sin las aportaciones que han dado los integrantes del ejército mexicano. La sociedad entera ha sido testigo de su labor responsable, perseverante y solidaria, al velar por la integridad de nuestro territorio y por los más preciados bienes nacionales. El Ejecutivo Federal resaltó que el Ejército, Fuerza Aérea y Marina, diariamente se ponen a la vanguardia con tecnología de punta, con la única finalidad de salvaguardar la soberanía y a la sociedad en su conjunto. Los hemos visto auxiliar a la población y proteger su patrimonio, frente a emergencias provocadas por ciclones, sismos y accidentes en cualquier parte del territorio nacional. Resaltó que la ciudadanía también les reconoce la ayuda que han prestado desde el 2006 a la fecha a todas las autoridades estatales en las zonas de mayor debilidad institucional. Refirió que toda mujer y hombre de las Fuerzas Armadas realizan sus actividades, lo que genera que la pluralidad no sea obstáculo para conducir a la nación hacia un mejor futuro, para hacer realidad el México de paz, incluyente con educación de calidad, próspero y con mayor responsabilidad global que todos los mexicanos anhelan, por lo cual se debe de preservar todo esto en un objetivo conjunto. Con información de Raúl Flores. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.